Martín dice algo que Racing no fue Racing. A ver, no jugó ese fútbol que alguna vez pregonó, o fue en el primer semestre me parece, lo mejor de Racing en el año. Pero bueno, ayer era un partido que llegaba a Racing con lo justo. ¿Cuándo hace que Racing no es Racing? O sea que aprendió a jugar este tipo de partidos. En el último partido del año... Bueno, no sé si... Se le dio, se le dio el resultado. No, 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 Diego. Corrió, metió, pegó, friccionó. Y recién, recién en los últimos tres minutos de partido, apareció la jugada del Racing de Gabo. No, 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 para mí... Dale, Diego. Si no se le escapa a Rossi... Pero supongamos que es verdad lo que dice Fava, que aprendió la elección. Está bien, es un paso adelante que dio el equipo de... Si no se le escapa a Rossi, muchachos, en el primer tiempo no... Está bien, y que... Ah, bueno, Dani, pero somos impuestos, Dani. Claro, eso te iba a decir. De a uno. El otro día Dani decía que Gabo se cansa de perder finales. Y te decía, pero pará, rompe nada. Yo no lo estoy criticando, estoy diciendo que en el partido donde no jugó, como dicen ustedes que jugó todo el año Racing, es cuando más resultados y más... ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que jugar peor para ganar. Pero Diego remarcó que hace rato no juega así. Hablaste de la primera parte del año. Vos tenés que... No, no, no. Porque la segunda fue difícil para todos los equipos. Bueno, por eso él hizo hincapié en corregir eso. Con River, con Tigre, tampoco jugó... Racing no jugó como... No jugó con su techo. No brilló, no brilló. No jugó bien. No jugó como en la fluidez. Acá, acá en la radio no tenemos que buscar tanto título ni nada, pero sí, si uno lo estaría diciendo esto en la tele, tenemos que decir que jugá a los Boca y ganó. No, porque jugó como Boca le jugó a River, muchachos. Le corrió, le metió, le pegó, lo molestó. No, a mí no me parece, Dani. ¿Ah, no te parece? No, no, la verdad que no. Si acá lo hizo maniatar a Boca, ¿eh? Porque Boca en general no es un equipo al cual se lo maniata. No es un equipo al que no se lo deja jugar. Si a Rossi no se le escapa, no sé qué pasa. Pues te salvó todo el campeonato. No, no, pero yo no siento, no es una crítica. Estoy hablando de Rossi. Yo lo defiendo a Rossi, ¿eh? Yo creo que le pegó tan fuerte que porque alguien me dice... Le rompió las manos. Pagani me dice, para, para, nosotros nos hemos criado escuchando, che, le rompió las manos. Bueno, le rompió las manos. No, para mí se lo rompió. Yo creo que es responsabilidad del arquero. Para mí también. Es una pelota atajable. Pero, ¿cómo a mí en el barrio me rompe las manos? No a un arquero de primero. Ah, no, a un arquero primero se le rompe las manos. No, pero más, un tiro de 30 metros es atajable. No, perdón, perdón, perdón. De 30 metros ya sé. Yo lo único que te digo es que le pegó... Para mí le rompió las manos. Ahora, ¿qué querés? ¿Mano de acero no creés? No es una crítica, Rossi. Te estamos diciendo que por el error de Rossi, Racing tuvo la única cuarta. No, pero uno pierde, Dani, por el primero. Porque después el partido se empata. Se pierde los tres minutos antes del final. Si no me equivoco, metió dos goles. Sí, pero uno fue el final. Pero pará, ¿con cuál se definió el partido? ¿Con el cabezazo de Alcaraz? Martín. No con el primero. Es insólito, es porque un equipo de tres días de descanso le gana físicamente un equipo de once días de descanso. Marcelo, porque el fútbol es mental. Y te digo esto, Rossi... ¿Qué mental? ¿Estaba barba? Perdida 2 a 0 con Tigre. Y estaba fuerte, después de Tigre, sí. Ah, se puso barba porque ganó a Tigre. Y si no podía perder otra final. Y mentalmente le vino bien ese triunfo sobre la hora dando vuelta un resultado, ¿te parece que no? Y además Boca llegó cargado, Marcelo. Llegó cargado. ¿De qué? Cargado de la cabeza. ¿No te diste cuenta la reacción de los jugadores? No, eso porque es la elección del plantel que hace Boca. No, 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 no. No, pero pará, digo, olvídate de la reacción final porque está mal. A Boca ya le pasó con Mineiro y es algo que no le tiene que volver a pasar. Pero ahí lo chorearon. Pero pará. Vos sentías que te choreaban. Está bien, está bien con Mineiro. Bueno, nada. Lo delantero también. Vos venís cargado de la Copa de la Copa de la Copa. Pero chicos, no justifiquemos. Se fueron cinco jugadores. O sea, Boca quedó con seis. ¿Es normal? No. Ah, porque si no parece que bueno, entonces todo es normal. No, no es normal. Algunos se estuvieron bien expulsados, otros para la duda, para la discusión. No, que el descontrol fue no solo adentro de la cancha, sino que con Zambrano expulsado afuera de la cancha. Y Barra expulsado. El Pulpo González desde el banco también expulsado. O sea, había como un despelote generalizado. Totalmente. A varios jugadores de Boca queriendo congraciarse con su tribuna antes que priorizar, tratar de ser un mejor equipo. Los cinco minutos de los centros. Por eso yo te digo que... Perdóname Martín, el festejo de Alcaraz no fue un festejo súper provocador. Ojo que Arias no le gustó. Lo criticó hasta Arias. Sí, pero perdóname. O sea, su compañero dijo, tiene que aprender que eso no se hace. Pero yo te pregunto, Dani, ¿a vos te pareció muy provocador lo que hizo el chico? Nah, a ver. Yo creo que hizo el gesto del oso. No, el gesto del oso fue lo de menos. Bueno, pero... Se rió de cara a la tribuna de Boca. Porque la miró, la desafió, se rió y se cruzó de brazo de cara a la tribuna de Boca. Pero es fútbol esto, muchachos. ¿Qué cosa? Ganás una final... Y bueno, entonces bancate que te vayan a apurar. Pero vos, ¿quién crees que se perjudicó? ¿Los jugadores de Boca o los jugadores de Racing? No, pero ustedes... No, porque si no pareciera que está bien... Ustedes aprovechan todo otra vez para... ¿Para qué? Para repartir las responsabilidades. Esto no puede pasar, esto... Dale, pone... Si no puede, a vos te parece bien, Dani, que cada vez que vos campeones un partido... La tu opinión, Daniel, no hable de la de los demás. Siempre, siempre, por acá pasa, Nata López. Yo pregunto, Dani, muchas veces pasó que termina con seis jugadores en un partido final. Pero esto, de última, habrá que apuntárselo a los jugadores de Boca, que son bastante grandes... Todas, todas los jugadores... Pero para nada, Dani. Todos los jugadores... Pero, perdóname, pero... ¿Todas los jugadores? ¿A quién le vas a echar la culpa a nadie? No, porque esto no puede pasar, se repite. Y no puede pasar, no puede pasar. Si le estás diciendo vos, pasó otra vez... Pero, Dani, pero no, no, pero acá no estamos... No, no, no hay ninguna... Acá, ¿cómo le voy a echar la culpa a Cassini? Para, a Cassini, a Delgado, al Patrón Bermúdez o a Riquelme. ¿Cómo le vas a echar la culpa de lo que pasó dentro de la cancha? Ustedes justifican que el pibe haya querido cargar porque metió un gol sobre la hora, pero no justifican la reacción del tipo que se calienta porque te cargan. Porque vos interpretás una cargada, vos interpretás una cargada, no todos. Sí, claramente es una cargada. No, para vos, para vos. No, a mí no me pareció... A mí tampoco, me pareció... No, 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 pero en la cancha, en la cancha, un gol sobre la hora. El propio Arias dijo que hay que corregir esas cosas. Pero la verdad, entre la opinión de ustedes dos, con mucho respeto, y la de Arias, que es el compañero, me quedo con la de Arias. ¿Qué quiere que le diga? Está bien, está bien. Sí, claramente que él estuvo ahí y Arias, si... Mirá, si no se puede festejar un gol, Racing tiene del 2000 hasta acá, hasta ayer, pará, del 2000 hasta ayer, tenía cuatro títulos en 22 años. El de ayer fue el quinto. Si un jugador no puede festejar un gol sobre la hora, ya tenés que apagar la luz, y lo tenemos que ir. Lo cargó, corrió, se sacó la camiseta, pudo haber ido al banco de Racing, pudo haber abrazado a sus compañeros, pudo haber enfocado para el círculo central, ¿sabés qué eligió? Pararse en la línea de cara a la tribuna de Boca, reírse y cruzarse de brazos. Pero no entiendo que le echamos la culpa al Caraz. No, el Caraz hizo eso y provocó esa reacción. ¿Qué reacción de qué? De un tipo que jugó contra el Real Madrid hace seis meses, un año, contra el que jugaba Benedetto. ¿Vos contra el Real Madrid y contra el Barcelona? A Benedetto no lo echan por ir a buscar a Alcaraz, lo echan por otra cosa. No, pero la pregunta que te hago, ¿cuándo se descontroló Boca, decís vos? Ahí. Esa fue la jugada del descontrol. O sea, ¿cuál fue el otro descontrol? ¿Pero a quién expulsaron cuando hizo el despelote ese al Caraz? Al Vínculo. No, que no sabe más víncula porque nunca se vio, viste que no, pero yo no vi. A mí me parece que hay que dividir, ¿no? Dividir la reinarás. Hay que dividir, porque si no pareciera que es todo lo mismo. Primero, Racing es un equipo que a lo largo del año había hecho las cosas bien como para ganar algo. Creo que todos coincidimos con que sí. El equipo que más puntos sacó, se quedó a nivel local, digo, porque le fue mal en Sudamericana, le fue mal en la Copa Argentina, pero en los campeonatos estuvo cerca, hizo buenos papeles y se quedaba sin nada. Entonces, si querés mirarlo desde ese lugar, la verdad, estaba bien que se llevara algo. Racing ayer no se pareció al Racing, que hasta acá todos elogiamos. El del juego vistoso, el que tenía un techo futbolístico más alto que el de los demás. No obstante, ganó bien. Después hay un montón de cosas para discutir, que tienen que ver con, si querés, una descripción de cómo llegó Boca a este partido. Los jugadores de Boca, y tenés desde el posteo de Rojo, la seña de Benedetto, la seña de Varela, o sea, el jugador de Boca llegó cargado. ¿Por qué? Porque el jugador de Boca intuía, la dirigencia de Boca intuía, la sonrisa de Riquelme cuando expulsan a Varela es otra muestra, que Racing algo este año se iba a llevar. Como que estaba dictaminado que algo se tenía que llevar. Se llevó porque era el carácter. Pero no, pero coincidimos con la realidad. Quiero decir otra cosa, la expulsión de Benedetto fue una vergüenza, una vergüenza, porque a Benedetto no lo vio ni el árbitro, ni los líneas, ni el cuarto, lo vio el director de cámara. Es una vergüenza lo que hizo de Benedetto dentro de la cancha. ¿A quién se lo hizo? ¿A quién se lo hizo? No sabemos. No tenés bar, Daniel. No, 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 tenés director de cámara, no tenés bar. No tenés bar. Antes de expulsar a Benedetto, el árbitro fue al VAR a verlo. Pero porque el director de cámara... ¿Qué director de cámara? ¿Qué director de cámara? Entonces, no están diciendo, muchachos, si el director de cámara, en cambio de enfocar a Benedetto, muestra una paloma, no lo ve nadie a Benedetto. Bueno, entonces siempre el VAR es el director de cámara, entonces. Chicos, no lo sabemos, no lo sabemos. ¿Cómo no lo sabemos? No, porque el VAR... Verá, chicos, el VAR tiene 20 cámaras, no tiene solo la que está ponchada. No, pero la transmisión tiene 20 cámaras. Y la realidad es que al árbitro lo llamaron desde el intercomunicador, desde ESA, en teoría. Igualmente, lo que está mal no es si te agarró la cámara cruzando en rojo o no, está mal cruzar en rojo. Está mal el gesto. Pero esto es otra cosa. Se llama por posible roja, porque yo también digo en qué parte del reglamento figura cuando vos le decís que el árbitro está comprado. Por eso hay tantas cámaras. El negro Taibi me escribe, me dice, se llama, se convoca por posible roja.